Amigos de Por Siempre Vaqueros, continuamos este programa con una recomendación genial. Quiero recomendarles una tienda en línea en Aguascalientes, que es Accesóriate. Ahí podrás encontrar cosméticos de alta gama, 100% originales y productos importados que no son fáciles de conseguir aquí en México. Te invito a que los conozcas en su Facebook como Accesóriate. Diles que Por Siempre Vaqueros viste esta publicación y tendrán un regalo súper especial para ti, que es un descuento genial que no te puedes perder. Ahí encontrarás cosméticos de alta gama de las mejores marcas. Y la verdad es que yo uso cosméticos de ahí y pues ahí está la recomendación amigos, busquen Accesóriate y mucho más. Así que ya lo saben, ahí está una tienda online que seguramente te va a gustar. ¿Qué tal amigos de Por Siempre Vaqueros TV? Bienvenidos a esta su sección Cuéntame una de Vaqueros, donde semana a semana les hacemos nuestra recomendación de las mejores películas de nuestro mundo vaquero. Esta semana les recomendamos la famosa película Caballo de Guerra, nominada en múltiples categorías al Oscar como Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección, entre otros. Esta peli británica y estadounidense fue estrenada en el 2011 y fue dirigida por Steven Spielberg. La historia está basada en una novela juvenil del mismo título, escrita por el británico Michael Morpurgo, publicada en 1982. Desarrollada en la Inglaterra rural y en Europa durante la Primera Guerra Mundial, la historia narra la amistad entre un caballo llamado Joey y un joven llamado Albert, Jeremy Irvine, quien lo doma y entrena. Cuando son separados de manera forzosa y Joey es vendido a una caballería, entonces la película seguirá el extraordinario viaje del caballo a través de la guerra, mostrando cómo cambia e inspira la vida de los soldados británicos de caballería, de los soldados alemanes y de un agricultor francés y su nieta. Antes de que la historia llegue a un clímax emocional en el corazón de una tierra de nadie, pese a su juventud y dificultades que supone, Albert no dudará en alistarse para ir a luchar a Francia, donde cree que puede encontrar a su amigo. Una película que muestra la Primera Guerra Mundial a través de una odisea de alegría y de tristeza, de amistad y de aventura. Sin duda, Caballos de Guerra, una peli que no te puedes perder. Yo soy Andy Aguilar y esto fue Cuéntame una de Vaqueros. Amigos, les quiero recomendar una página padrísima que es nuestra página hermana. Esta página se llama Tizimín. Recuerden que Tizimín es una página ideal para todas aquellas personas que aman los caballos. Ahí podrás encontrar todos los accesorios de caballos, mochilas, bolsas y mucho más. Pero simplemente para ti que solamente te gustan los caballos, pues esta recomendación está padrísima. Así que búscalos en Facebook como Tizimín. Hacen envíos a toda la República, envíos por FedEx y por Correos de México, súper económicos y accesibles. Así que ustedes ya lo saben amigos, busca Tizimín, nuestra página hermana. ¿Qué tal amigos de Por Siempre Vaqueros TV? Continuamos este su programa Vaquero desde Automotriz Aguilar. Un lugar en Aguascalientes que no se pueden perder. Aquí encontrarán autos de todo tipo, compra, venta y consignación. Y justo me encuentro con Daniel Aguilar, quien es nuestro anfitrión de este lugar. Gracias Daniel por estar con nosotros. ¿Qué tal Andrea? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente gente de Por Siempre Vaqueros. Estamos aquí a sus órdenes. Daniel, siempre tienen variedad de autos aquí, pero hoy ¿qué carro nos vas a mostrar en especial? Así es Andrea. Mira, día a día tenemos por aquí disponibilidad de nuevos vehículos. En esta ocasión les vamos a mostrar una Silverado, modelo 2001, 8 cilindros, motor 4.8. La camioneta es legalizada, cuenta con su rodado 20 pulgadas. La camioneta se encuentra en condiciones excelentes. Cualquier prueba que le gusten realizar a la camioneta. Claro que sí, porque recuerden amigos que en Automotriz Aguilar pueden traer a su mecánico de confianza, pedir referencias ya que es un lugar establecido, no le van a dar gato por liebre. Y pues ya saben amigos la garantía, además de que les dan asesoría en trámites legal. Y también en pantallas estará apareciendo a los números a los que se pueden dirigir su página. ¿Cuál es su página? Los esperamos, nos encontramos en Facebook como Automotriz Aguilar, Instagram, Aguilar Automotriz también. Estamos por ahí a sus órdenes. Bueno amigos, pues ahí también estarán en pantallas, así que ya lo saben. Y claro, pues en Automotriz Aguilar también van a consentir a todos nuestros amigos de Por Siempre Vaqueros con súper promociones. ¿Qué promociones tienen para los que nos ven de Por Siempre Vaqueros? Sí Andrea, en lo particular le estamos regalando todo lo que es el mes de agosto, todo el trámite de plaqueo va por nuestra cuenta. También estamos ubicados o nos pueden localizar en lo que es página segunda mano, también ahí pueden encontrar las unidades. Claro que sí, ahí pueden encontrar detalladamente fotografías y más. Y no se les olvide que tienen un lugar establecido en Aguascalientes Sur número 227 en el fraccionamiento Versalles. Así que ya lo saben amigos, esta es una opción que Por Siempre Vaqueros tiene para todos ustedes. Gracias Daniel. Esperamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!